Youtuberos, muchas veces miramos los videos caseros que hemos hecho con nuestras cámaras digitales y nos damos cuenta que solo deseamos guardar las partes que son más significativas para nosotros Solvay AVI Trimmer corta y guarda las partes de los videos que te interesan y son importantes para ti los videos deben estar convertidos a formato AVI que es el formato de las cámaras digitales actuales ahora vamos a realizar un ejemplo didáctico pulsamos sobre el icono de Solvay AVI Trimmer y se abre el programa ahora damos un clic sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar Solvay AVI Trimmer y también aparece este link para aprender cómo convertir videos a formato AVI y otros links para editar videos ahora damos un clic en la carpeta Files y buscamos este video que lo tenemos en el escritorio damos un clic y después en abrir Solvay AVI Trimmer tiene dos cursores o pestañas que nos indicarán el inicio y el final del corte del video ahora echamos a andar el video pulsando el cursor de la izquierda indicamos el inicio del corte del video con el cursor de la derecha indicamos el término del corte del video vamos a parar las pestañas de inicio y final de corte usted las puede mover a cualquier lado solo se puede cortar un solo trozo de video pero puede volver a cortar otra parte del video original volviendo a repetir la misma operación para guardar el trozo de video ahora damos un clic en Save el video lo vamos a guardar en el escritorio y después damos un clic en Guardar y aquí apareció el video ahora lo vamos a echar a andar como usted puede ver es muy fácil de cortar y guardar un trozo de video con Solvay AVI Trimmer pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link de nuestra página web con los videos ordenados por temas ¡Gracias! ¡Gracias!